Jugar para ser felices. El juego es el corazón que da vida a los niños y niñas. Dedica tiempo a jugar con ellos y recibirás como recompensa su felicidad y su gran sonrisa. El juego hará más fácil que desarrollen las actividades que les propongas. Déjalos jugar libremente. Prepárales y sírveles con mucho amor la comida. Recuerda empezar por los más pequeños. Procura comer en familia. Y si es charladito, mucho mejor. Verás cómo se nutren el cuerpo y el afecto. Deja que el niño o la niña coman solos, así rieguen o se ensucien. No te preocupes, no hay nada que un buen baño no pueda limpiar. Permíteles que ellos decidan qué comer y de vez en cuando invítalos a ayudarte a preparar su comida. Será más divertido para ellos y se la comerán toda. Al oír sana que sana, el niño o la niña sienten la magia curativa del amor. Los abrazos y las caricias los harán sentir mucho mejor. El secreto para los que cuidan niños enfermos es atenderlos, consentirlos y tener mucha paciencia. Involúcralos en su recuperación, invítalos a ponerse la curita, a limpiar el termómetro y a tapar el remedio. No olvides las vacunas, que tu casa esté limpia y lavarte las manos con frecuencia. Conversa con el niño o la niña. Permíteles mirar, explorar, correr o jugar en diferentes sitios, cerciorándote siempre de que sea seguro. Disfruta con ellos esta etapa de su vida. Diviértete con ellos. Jueguen juntos. Ayúdalos a crecer felices. Música Música